Ya está aquí Risto Mejide y esta no es su mujer Y ahora tienes que votar, es si tú tienes que dar Por favor Risto Mejide, vota ya No sé qué va a pasar ¿Y esto? No sé qué va a pasar Se ha poseído el espíritu de Songhai Pero bueno Es él que me ha transmitido todo esto ¿Seguro que no has hecho musicales? En mi vida, perdona, no sé qué me ha pasado Es que ha sido No nos esperábamos algo así de repente Por no hablar de otros talentos maravillosos que tiene No, es que no quiero hablar de este momento Porque Durle, Horristo, Santi No entiendo que se esté hablando de una barra Y no hablemos de la barra que tenemos ahí puesta ¿Entiendes? Yo quiero deslizarme de esa barra Una, dos, siete Joselito, ha sido maravilloso lo que has hecho esta noche Me ha encantado como cantas, como ves la boca Ha sido todo fantástico Y estoy, mi corazón es tuyo, Joselito ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Por favor! ¡Quédate más rato! Pero porque se tiene que ir, hablemos un poco con él Esta noche, si quieres, cuando acabe el programa, le preguntas Me parecería maravilloso, pero bueno ¿Qué voy a decir yo? Mi hermano ¡Ah! Y esto lo ha dicho mi hermano ¡Sí! ¡Cara que sí! Sí, a ver, es que Dani es muy gracioso Dani es el hermano de todas las ediciones El hermano de los salas Lo he dicho muchas veces Que yo no... Si es que yo no tengo la culpa que ser de León sea un talento Ya es talento Hola, soy de León, Jo, pues ya tienes Ya está Pero este año el reto que quieren proponerme Risto y Durne Es que sea capaz de decirle no a alguien de León Y os voy a decir una cosa No lo van a conseguir ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Lo conoces? ¡Ay, qué sueño! ¿Pero cómo no voy a conocer a Miguel y... ¿Cómo os llamáis? Decídselo aquí a esta gente Yo me llamo Isma Yo soy Miguel Claro Y bueno, venimos de León Y vivimos en un pueblo que se llama Lorenzana Muy buenas Buenas noches ¿Cómo te llamas? Soy Rob de Lion ¿Tú eres de León? Sí, 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 claramente Es que... De Lion Estáis viendo que no... Esta vez no he hecho... Voy tranquilo, ¿eh? Muy bien Cuando viene uno de León, monto un circo Y entonces ya esto les pongo como de uñas Desde el relax Y daba ganas de ser de vuestra pandilla Yo quería ser amigo vuestro ahí Esta pandilla mola, pero no son de León ¿No sois de León? ¿Sois de León alguno? ¿Nada? ¿Seguro? No son de León ¿Tú qué? Hay un micro ahí, acércate No lo puedo creer Mi coche es un León Vale, vale, vale Chavales, una cosa Estaba pensando Tenemos que entrar con un tema Que lo pete ¿De acuerdo? ¿Estáis listos? Sí Ahora sí Tony Martínez ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo Que las grandes amistades Las puras y las fuertes Tienen que tener pique Yo con mis amigos de toda la vida Nos picamos por el fútbol Nos picamos y jugamos a la play Nos picamos por todo Entonces con Risto el pique es real O sea, lo que puedo decir a la gente Es que el pique es real Nos picamos de verdad Pero es sano Es de dos personas Que son muy amigos Y pican También tengo una cosa Es que a mí me gusta mucho picar Yo soy muy picón Pero él parece que no Pero lo es más Y yo soy de los que piensa Antes de empezar una gala Me pienso Hoy no voy a entrar No, no, hoy no voy a entrar Hoy no voy a entrar No, no, hoy no es el día No voy a entrar Y luego entro Cada gala entro Hoy que va Hoy que va Por favor, que le saquen la esp... Cuidado, cuida el espacio Venga, que le des, que le des frío Que le des, que le des ¡Oh! ¡Ay, guau! Pues como miembro del jurado experto en baile He de decir que el nivel es increíble De la gente que viene a bailar a Got Talent Porque todos los bailes que veo Digo, qué buenos son Me recuerdan mucho a mí Serrucho y esta noche doy serrucho Serrucho, serrucho Y esta noche doy serrucho María Moñito se le partió La cama que el chaua le dio La trago para... ¡Ah! 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 Veo, 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 veo! ¡Ah! Una morenita que está como es Cuando yo la veo me la quiero comer Julio Iglesias para mí es Dios en la tierra. O sea, ha bajado y ha dicho, pues voy a ser Julio Iglesias. O sea, Julio Iglesias es lo más grande que hay. O sea, Julio Iglesias, yo he ido a tres conciertos de Julio Iglesias. Tú vas a ver eso y no sale un tío a cantar, sale, es como una aparición. O sea, tú estás ahí, haces. O sea, es increíble, es increíble. De hecho, voy a aprovechar para mandarle un mensaje ya que igual le está viendo a Got Talent. ¿Para qué hago así? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Julio Iglesias, que es para ti esto. Si te quiero más me desmayo, aquí. De verdad, eres lo más grande. Posa tus manos sobre mi cabeza y hagas en mí tu voluntad. Eres Dios, ya está. Qué mal el mensaje, es que no me puede la presión. No me puede la presión, no soy capaz. Dani Martínez Dani Martínez Dani Martínez Dani Martínez Doni Martínez Doni Martínez Doni Martínez Doni Martínez